Hola, soy Arroba M Carolina Hoyoste. Desde el 2009 nació Ciudadanía Digital, un programa que busca promover el acceso, uso y apropiación masiva de las TIC entre los servidores y maestros públicos, con el fin de incrementar no solo el empleo efectivo de las tecnologías, sino incrementar también la competitividad y productividad del gobierno y la calidad de la educación en la prestación de su servicio. Estamos formando una nueva raza de colombianos digitales y ustedes ahora son parte de esta nueva ciudadanía, de la ciudadanía digital.